Marquechina, como ya te una campi cerantazcatanja, calhuatana, jichaja, paltañaniwa, pachamama, toqueita, como ya te portau, jichiruwa, amtasiraki, pachamaman, urupa, aca mundo, oraque, ucchipachan, como ya, Aymara Aruta, castellano Aruta, aruskip, arquiñana, calhuatana, conateja, huiltatanaka, utgi, aksanjikat, asiwa, niapini, adalberto, ticona, exdirigente nacional, confederación sindical única de trabajadores campesinos de Bolivia, Uxatarakiu. Hermano Adalberto Kamisaki, bienvenido, muy buenos días. Muchas gracias, hermano. Bueno, nuestro hermano es Quechua, nosotros somos Aymaras. Muchas gracias. Sin embargo, es importante hablar sobre este tema que tiene que ver con la Madre Tierra. Hoy celebramos el Día Mundial de la Madre Tierra. Es un día para poder reflexionar, para tomar conciencia también sobre la situación en la que se encuentra. Pero en este caso vamos a dar un enfoque más desde nuestras comunidades. Por ejemplo, nuestro hermano Adalberto, entendemos que está ahora en sus actividades, por ejemplo, en el campo, con el tema de los cultivos, que es algo interesante también. Hermano, hoy, ¿qué podemos reflexionar sobre este día? Hablando del Día Mundial de la Madre Tierra, ¿cómo están viendo nuestras comunidades? Bien, aprovechar de inicio un saludo a todos los cuatro puntos cardinales de nuestra querida tierra Bolivia. Con despertar seguramente muchas hermanas, hermanos, ya van a entrar a la jornada de la cosecha. En el altiplano estamos en plena cosecha. Y también aprovechar un saludo especial al Chaco Tarijeño, a Caraparí, a Vigamontes y a Cuiba, en lugares donde también mi corazón está nostálgico de no poder estar allá al mismo tiempo. ¿En primera edición? Al mismo tiempo, hermanas y hermanos de Bolivia, la pregunta es muy importante que desde nuestros usos y costumbres, nuestra cultura ancestral, casis, que sean quechoas, aymaras, tupigoranes y todas las naciones originarias, siempre hemos estado, sobre todas estas vicisitudes del mundo actual, cumplir esa reciprocidad, esa comunión con la mamá tierra, con la madre tierra, para que a lo que nosotros hagamos con ella, ella nos retribuya. Y eso evidentemente está enlazado. Todos los efectos con el cambio climático que hoy en día también hemos visto. Decíles, hermanas y hermanos, el año pasado hemos tenido un inicio muy difícil del calendario agrícola porque estábamos en sequía. Fundamentalmente estamos hablando de lo que es el altiplano. Yo vengo desde la comunidad de Paco Pampa, provincia de Pantaleón Dalense, departamento de Oruro. Tenemos cultivos andinos, quinoa, papa, haba, como también hortalizas en su momento. Entonces, yo creemos que la cosecha este año nos ha bendecido por las lluvias desde diciembre hasta febrero, pero ha habido un corte en lo que es todo casi el mes de febrero y nuevamente un poco más, se articuló en marzo las lluvias. Entonces, hermanos, esa es una vivencia que en este momento estamos al mismo tiempo reflexionando cuál importante es manejar otras alternativas para ir, como quien dice, salvando quizás un calendario agrícola y es el elemento agua. El agua y la tierra para nosotros es el factor más importante del sistema de vida. Las comunidades estamos cumpliendo, jugando quizás en algunos lugares con muchas limitaciones, lugares tal vez de forma regular. Y a eso el embate de la contaminación con las manchas urbanas que se va explorando, con el tráfico de personas a través de los transportes terrestres, se ven en los caminos también ya como... ...más de contaminación con despozones. Hermano Adalberto, es importante lo que precisamente señalas. Bueno, son varios factores que están afectando a la Madre Tierra, generando el calentamiento global, el cambio climático. Sin embargo, nos enfoquemos un poco qué es lo que hacen nuestras comunidades para cuidar la Madre Tierra. Porque de acuerdo a la cosmovisión andina, a la cosmovisión de los pueblos indígenas, existe una convivencia armónica con la naturaleza. En algún momento conversábamos y yo le transmití algunas experiencias acá del sector del lago Titicaca, donde hay ainocas. Eso con el objetivo de que, por ejemplo, un determinado tiempo cultivas productos en un lugar, en Ainoca, que significa una parte de la comunidad. Y luego de cumplir con ese periodo, pues cambias a otro lugar. Entonces, haces descansar la tierra unos años para que la producción continúe sin bajar su calidad, haya buena producción. En este caso, mantenemos todavía esos conocimientos que vienen desde nuestros ancestros. ¿Qué significa cuidar la Madre Tierra? Hacer descansar un tiempito a la Pachamama. Eso para que haya buena producción. ¿Cómo estamos en ese aspecto, hermano? Sí, aprovechar, hermanos, un saludo a todo lo que es el entorno del lago. A Chihuacocani, a Chacachi, los sistemas de trabajo estuve por allá. Evidentemente, el lago, por ejemplo, Huina y Marca, el lago menor, significa, pues, lugar de sanación. Y un mensaje muy profundo, quizás, porque todos esos terrenos que están al borde del lago, evidentemente, se ha visto que esa cultura, lo que usted mencionaba, está todavía distinto. Pero una limitación que creo que se está dando a nivel nacional o quizás mundial, es que la mancha urbana avanza, fundamentalmente en lugares turísticos, ¿no? O donde hay ya caminos con asfalto o las dobles vías que estamos viendo en Bolivia. En nuestro sector también seguimos practicando. Nuestra comunidad está dividida por mantas. Son casi 12 años que da una vuelta, una ruta. Año tras año, nosotros vamos jugando sagradamente. Y eso está determinado en nuestro estatuto, ¿no? En el estatuto de la comunidad. Entonces, antes del inicio del calendario agrícola, revisamos qué sectores ahora es donde tenemos que ir a reconocer los terrenos, ir a fortalecerlo. Quizás las diadas que habría generado año atrás, ir subsanando, ir fortaleciendo la tierra con abonos naturales. Y también el tema del chaqueo, importantísimo lo que es la quema de esos pastizales, etcétera, que fortalecen y preparando la tierra. Eso es muy importante, hermanos. Yo creo que en algunas comunidades por usos y costumbres, más que todo indígenas, eso se está dando con, o manteniéndose con mayor rigor. Pero los embates de la modernidad y, obviamente, también el flujo de gente que no siempre de la comunidad no coopera, no colabora. Entonces, es una tarea titánica de todas nuestras hermanas, hermanos dirigentes, hermanos que viven todos los días en las comunidades, porque se nos hace cuesta arriba muchas veces con la contaminación de que el calendario agrícola o pecuaria sea limitado. Entonces, quiero saludar a todos aquellos hermanos, hermanos, que mantienen ese tipo de sistema de producción con recuperación de la tierra por el transcurrir del tiempo. Por eso, podía comentar, hermano, aquí delante de San José. Bien, hermano Adelberto, mira, la tecnología ha avanzado tanto. Ha entrado la mecanización, la tecnificación a nuestras comunidades indígenas. Esto seguramente está, de alguna manera, ayudando, fortaleciendo también la parte agrícola, la parte de la producción. Esperemos que también esta tecnología, esta tecnificación, pues vaya acompañando con el cuidado de la madre tierra. No signifique explotar como es el sistema capitalista, sino continúe ese sistema de nuestras comunidades indígenas originarias. Además, en nuestras comunidades, uno de los grandes problemas siempre fue el tema de las parcelas, el minifundio, el circufundio. Esperemos que también esta situación se vaya observando, tomando en cuenta también el crecimiento vegetativo que también existe en nuestras comunidades, hermano. Entendemos que desde el Estado hay políticas claras en esta Constitución. En competencia, por ejemplo, a nivel municipal, es solamente de explicar temas de vida, que luego se va a ver en la cuestión de actualmente a ustedes. Entonces, es importante, hermanos, que a la fecha, bueno, están concluyendo o han sido concluyendo algunos proyectos con riesgo tecnificado, con energía fotográfica, y que en muchos lugares, fundamentalmente, altiplano, vale, este proyecto de agua, algo controlado, está haciendo un buen impacto en la economía local, y ya estamos aprendiendo a optimizar el sistema de gotejo u otros elementos donde nos permite optimizar el poco escaso o el poco recurso de agua dulce que tenemos. Bueno, eso sería propuesto y debatido bastante, y ahora que se nos aprovecha también tiene que sensibilizarse y dar respuestas mucho más efectivas. ¿Cuál es ese mecanismo de planificación territorial? La inventariación y la certificación de tierras y agua dulce, tierras aptas para la tecnología y la agricultura pecuaria y agua dulce, para los humanos y animales. Eso es competencia netamente difícil. Si tendríamos controlado con la inventariación y certificación, seguramente los sistemas de planificación del tema de la agricultura pecuaria serían mucho más, mayor impacto y controlado. Entonces, es un desafío grande tanto del pueblo como del humano. El dirigente nacional de la CESUD-CB quiero agradecerle por atendernos, reflexionar junto a nosotros este tema que es tan importante. ¿Cómo están nuestras comunidades frente al cambio climático, al calentamiento global, si se mantienen nuestras costumbres, tradiciones, las sabidurías de nuestros ancestros respecto a esta convivencia armónica con la madre naturaleza? Hermano Adalberto, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un saludo, hermano. Un saludo, hermano. A toda Bolivia. Muchas gracias. Buenos días. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!